Oye Nacho, dímelo Niki, también no sabes baby que está ahí, increíble, yo creo que es de Puerto Rico, no, yo creo que es venezolana, no, 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 tú estás loco, ser de Colombia, no, ella es de Cuba, tú crees, yo creo que es de República Dominicana, será, olvídate de eso, vamos a hablarle, dale, Veo que está muy bonita, y bailando lo hace bien, perdona que te lo diga, tú tienes algo que a mí me hace enloquecer, Ahora quiero que me digas, lo que yo quiero saber, si hay alguien en tu vida, porque yo lo que quiero contigo es pasarla bien, Solo báilame, vamos a darle baby hasta el amanecer, Solo báilame, Yo sé que tú quisieras lo que yo también, Ven báilame, Blanquita, morena, toda la quiero bailando, Solo báilame, Blanquita, morena, toda la quiero bailando, Me encanta tu belleza, y tu delicadeza, No he visto una mujer como tú que me ponga mal de la cabeza, Y si me sigues tú, solo quiero un momento, Pa' demostrarte lo que hago con tu cuerpo, Yeah, ya no perdamos el tiempo, Me desespero por sentir tu movimiento, Tu cuerpo me hipnotiza, Todo lo malo tú me lo quitas, Mi reina tan bonita, Soy Leonardo y tu Mona Lisa, Tu cuerpo me hipnotiza, Todo lo malo tú me lo quitas, Mi reina tan bonita, Soy Leonardo y tu Mona Lisa, Solo báilame, Vamo' dale baby hasta el amanecer, Solo báilame, Yo sé que tú quisieras lo que yo también, Ven báilame, Blaquita, morena, Y tu Mona Lisa, N.I.C.K. N.I.C.K. Niki 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 Jam, Dímelo Nacho, Saga 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 White Black, Tu cuerpo me hipnotiza, Todo lo malo tú me lo quitas, Mi reina tan bonita, Soy Leonardo y tu Mona Lisa,